¿Se acuerdan de la Vigilia Pascual? ¿Se acuerdan de la luz? ¿Ve? Entonces con Jesús que es la luz así vemos claramente y tenemos la luz y bueno la luz también representa nuestra fe así como está encendida así debe también estar nuestra fe y cuidar de que no no se apague y que no se apague entonces también ustedes así cuiden su fe siempre se apague y las flores también van a ofrecer a nosotros van a ofrecer flores ofrecer también nuestros trabajos sacrificios ustedes saben que también es fácil estar ahí todos y aprendiendo bueno entonces el ofrecer también que el amor es el sacrificio trabajo y nuestra propia vida pues que el Señor los bendiga les conceda la vida y la salud pues que se da también sabiduría para seguir aprendiendo paciencia y los proteja de todo mal en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y el Hijo y el Hijo y el Hijo y el Hijo es un aplauso fuerte a la Bande y el Hijo y el Hijo y el Hijo Vamos a cantar el canto final y el santo es ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 De la misma forma le entrego a nombre del Centro de Integración Social Nº 8 un reconocimiento por ese esfuerzo, por esa dedicación en este trabajo y que finalmente ha alcanzado su meta. Él en el principio al ingresar al centro, a la institución, ingresó como alumno especialista, le puso el mayor esfuerzo y concluye ese trabajo con la presentación de su banda, bien merece este reconocimiento de parte del Centro de Integración Social Número 8. Gracias por ver el video.